Oye, ya sé que terminamos hace mucho tiempo Pero dile a tu mamá un feliz día de las madres de mi parte Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros Que te vayas a... ¡Ay, cabrón! Y en otras noticias robóticas Primer gato en el mundo Obtiene patas biónicas Después de perder extremidades por congelación ¿Dónde están mis testículos, hombre? Me los quitaron ¿Dónde están? Pero mamá, ¿para qué quieres regalo? Si tu mejor regalo soy yo Solo mírame Y mírame Soy el éxito Pero mándame un audio Y dime qué te pasa, amor ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Audio, 23 minutos con 14 ¡Hala! 19 con 14 19 con 45 No voy a escuchar una hora de audio Pero sea lo que sea, tienes razón Y te pido disculpas Voy a cambiarte Te lo prometo Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Si se fijan bien en la esquina No, no, tengo miedo Tengo miedo No, no, chicos Esto no pinta bien No pinta bien Se ve que ahí mandan las divinas Y en otras noticias noticiosas random Bigote femenino La tendencia que cambiará todo lo que quería saber de belleza Hace días mi novio me terminó Por una tipa que conoció en Facebook Lo que él no sabe es que esa tipa era yo ¿Qué? El multiverso, chicos El multiverso, creo José, si ves esto Yo soy tu lucy Ja, ja, ja Pendejo ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá Y luego subes una foto tuya Y también le das Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho ¿Nos conocemos? Cuando vi tu rostro pensé inmediatamente que tenía que añadirte Más la ves y dices Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal Calor del rico Pues eres bastante directo Así que yo también lo seré No me gustan los feos como tú Nunca olvides Ese terrible dolor Güey, acabo de terminar con una relación de dos años Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Oh, qué mal Pero, ¿estás bien? Sí, no era mi relación Por el poder que tengo ahora Iba a decirte te extraño Pero me faltaron huevos Te extraño No No mames, Doc Es una receta médica No una invitación de boda Deberías llamarte Bob elegante Pues el profe te truena el semestre Bob, tú le truenas el cuello Radical Chicos, mi whatsapp Ah, caray Eso sí me interesa Pastoral juvenil A las 7 es la oración, chicos No se olviden, ve, chicos Amén, hermano Amén Soy fan de este hombre Ah Edgar Pérez Te veo al rato, hermano Aleluya Alexander García Llevas tu biblia, porfa Claro, ve, chicos Rosy, me agrada este chico Sergio, amigo A las 7 de mi casa Para que oremos Sin falta, sin falta Mi novia Te amo, mi Peter Novia dijo Joas, Joas Algo anda mal, perro Es falsa ¿Cómo qué? ¿Cómo que es falso? ¿Cómo que es falso? Soy experto, es falsa Mi mamá cuando no ganaba La canasta del día de la madre Por favor No crean todo lo que les dicen Me dijeron que para ir al supermercado Era suficiente con guantes Y mascarilla Cuando llegué allá Todos tenían puesto pantalones Y camisa ¿Pasó una vergüenza? Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Qué bueno Hoy tuvimos un solo positivo De coronavirus Doctor pregunta ¿Cuándo ustedes hicieron? Uno Ay cabrón Cuando le pides a la morra Que te ligaste Que se quite el maquillaje Demuéstramelo Tu novia te debe gustar a ti No a tus familiares Amistades Y mucho menos A tu esposa ¿Qué? ¿Qué? Te voy a madrear, eh, güey Síguele Te voy a madrear Cuando tu crush de la primaria Te agrega de la nada Y te comienza a coquetear Ya, es tarde 15 años tarde ¿Alguien vende Sillita eléctrica Para bebé? Ni Hitler Se animó a tanto Estás enfermo, Bruce Wayne Tu mamá llorando Porque no es mi suegra No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Una paloma Que cagó Su autorretrato Y en otras noticias Noticiosas Positivas Como el coronavirus Vietnam termina cuarentena Con cero muertos Uff Qué chévere Qué chévere A ver ¿Por qué no eres como Vietnam? Idiota Y en otras noticias Con dinero El mundo se consume Dinero El dinero El dinero El dinero El dinero El dinero El dinero 15 niños ricos De Instagram Que presumen Cómo pasan ellos La cuarentena Claro El rico Piensa que Con una monedita Puede humillar Al pobre hijo Chicos Estaba ahorrando Y por fin Me compré Mi silla Gamer Uff Uff Mejor ni lo vean Chicos No lo vean Mucho Mucho Para ustedes Mucho Esto es elegancia Esto si es elegancia Los quiero todo Es hermosa Covid es falso Despierte Antes que sea más tarde Me creí todas las mentiras de mi ex Y no le voy a creer a los científicos Tengo razón Pero tienes razón Yo en su cumpleaños De mi mamá A ti Que me diste tu vida Tu amor Y tu espacio A ti Que cargaste en tu vientre Dolor Y cansar O sea Que no hay regalos No lo puedo creer Ninguno de mis hijos Me trajo nada Yo confiando otra vez En el amor El amor Gracias mamá Ya me aprendí La tabla del ocho Mi recuerdo A mi Amor Se me está terminando Mi dinero Pronto Tenemos que matar Al muchacho Y te estresas fácilmente Yo No Nil Negativo No Never Guapo Never Rosy me agrada este chico Te hacen una broma Creo que le caí bien A la cabeza De este compa Que pedo Que coño es Lo que acabo de ver De verdad Pido explicaciones Que coño es esto O te das cuenta Que ya valiste En el semestre Pero sigue yendo a clases Nos vestimos de gala Y vamos a hundirnos Como caballeros Y vamos a hundirnos Y vamos a hundirnos Y vamos a hundirnos Y vamos a hundirnos